Reconocen que están en pobreza 52 millones de habitantes. Hay expertos que dicen que son 80 millones de habitantes, es decir, el 80% de los mexicanos que viven la pobreza. Y hay 20 millones de mexicanos que viven en lo que ellos llaman muy pomposamente pobreza alimentaria. ¿Saben lo que es eso? Que no les alcanza ni para comer. 20 millones de personas, mientras los más ricos de los ricos no pagan un solo peso en impuestos. Por eso México es de los países más desiguales del mundo, porque tenemos la pobreza de África y tenemos al hombre más rico del mundo. La única manera de resolver eso es que los que están arriba paguen impuestos. La distribución de la riqueza solo se puede dar si los de arriba pagan y los de abajo reciben. Nada más que al PNL, como el de los de arriba, sus mamás quieren seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y mientras eso pasa, pues de paso privatiza luz y fuerza del centro. ¿Pero nos vamos a dejar? Además, compañeras, compañeros, aprovecharon esta cosa estúpida del fútbol para dar el sabonazo. Entonces, ¿qué? Ahora que acabe el mundial ya no se habrán privatizado todo el país, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a vivir como idiotas viendo la televisión? ¡No queremos goles! ¡Queremos frijoles! ¡No queremos goles! ¡Queremos frijoles! ¡No queremos goles! ¡Queremos frijoles! ¡Queremos frijoles!